Vamos, vamos, guardia Tu cupón también, tu cupón Se va a sacar más Si no le sacas el jab, se va a sacar más Vamos, vamos, vamos Esperaste el caminado, los pies, los pies, los pies Eso, bien, bien Ya está, 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 ya está los lados Contestate aquí, aquí está los lados Eso, eso Sí, 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 contestate, contestate Ahí viene el más borracho de todos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el perro El perro Ahórcate Ya está, ya está Ya estamos brindando por bolsa materia Vamos arriba Vamos arriba Suelta la derecha, sube Suelta la derecha larga La derecha larga Muerte, muerte, muerte Eso, baja la derecha larga, larga Eso, sí, sí, sí Distancia La derecha larga, pura derecha no te dejes, 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 muévete, muévete, aguante la careta, Tomate la careta Tomate la careta Vamos arriba Cúbrete Mueve Mueve No te hagas así Cúbrete los brazos abajo Cierra la guardia Cierra la guardia y pega abajo A los lados ¿Cómo vamos en tiempo? Cúbrete bien ¿Cómo vamos en tiempo? Contéstale, contéstale ¿Si ves bien? Agáchate, guarda la careta ¿Cómo vamos en tiempo? Nos vamos arriba los dos Segundos, 20 minutos Estoy cabrón No hace nada 20 minutos Así es, otra vez 7, 6, 5 4, 3 El último, los últimos 1, ya tiempo, tiempo Round 2 Round 2 ¿Eso es la buena hora? ¡Adiós! ¡Ay, un chino! ¿Cómo me lee? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya se fue? No te ve ¿Qué más? No te ve